La selección sub-20 que se prepara para el sudamericano de la categoría, ayer jugó un partido amistoso frente a Bolivia en la Viena, terminó uno a uno, pero también con bronca. En exitosa Perú, es el momento de los deportes. Un abrazo Oscar, bienvenido adelante. Hola Oscar. Hola Oscar. ¿Cómo estás Oscar? Buenos días, buen viernes. Te quedaste dormido, te desmayaste. Ahora sí, dale Oscar, vamos. Ahora sí, Manuel. Estás con la pelota en tu cancha, dale, dale. Muy bien, bienvenidos al bloque deportivo, la selección sub-20 que se prepara para el sudamericano de la categoría, ayer jugó un partido amistoso frente a Bolivia en la Viena, terminó uno a uno, pero también con bronca. Al final fueron cuatro expulsados, dos por lado, porque sobre el primer tiempo, al final, se desató una bronquita, intercambio de brazos, los bolivianos reclamaban que Perú estaba yendo muy fuerte en las pelotas divididas, y al final, tanto Kenji Cabrera fue uno de los expulsados, al igual que dos bolivianos más. Pero terminó uno a uno este compromiso que se disputó en la Viena. Recordemos que Perú va a debutar el día 19 de enero, es decir, la próxima semana, en el estadio Pascual Guerrero frente a Brasil. El duelo arranca a las 5 de la tarde, cae jueves exactamente, y ahí Perú se cenará en este sudamericano que es clasificatorio para el mundial de la categoría. Bueno, y otra cortita a nivel internacional, porque hay fútbol, hay Real Madrid y Barcelona, o en todo caso el cuadro catalán, empató 2 a 2 con el Betis, sin embargo, por penales, ganó 4 a 2 y se certificó a la gran final de la Supercopa Española, que se juega en el mundo árabe, donde hay bastante billetín. Como este resultado, entonces, se encuentran los clásicos rivales el día domingo, será la gran final. Sí, señor, ¿a qué hora me dicen aquí para programar la tele y el almuerzo? Ok, les cuento, el día domingo, a las 2 de la tarde, Real Madrid-Barcelona partidazo por la Supercopa Española. Muy bien, a las 2 de la tarde, más detalles, todo lo que se viene, porque este fin de semana juega la Tarde Celeste. Cristal presenta a su equipo de sociedad, con Tiago Nunes, como este, el brasileño que tiene como objetivo cambiarle la cara al cuadro bajo continuo, sobre todo a nivel internacional, en la Copa Libertadores de América. A las 2 de la tarde, Manuel, un abrazo. Claro, estamos atentos, 2 de la tarde, exitosa deportes en Lima, Radio 95.5, lo mejor del deporte, además con un ambiente de polémica, de debate, con los chicos de exitosa deportes aquí en Éxitos.